De una bailanta con acordeo De una bailanta con el sol Por una noche lo fui peor Hombre volví y en eso estoy Y por una sola fiesta me duele con el patrón Y por una sola fiesta me duele con el patrón Que me dijo parrandero No me pise en el galpón Que me dijo parrandero No me pise en el galpón De una bailanta con acordeo Hasta la luna con el sol Por una noche lo fui peor Hombre volví y en eso estoy Y me habló de obligaciones el trabajo y la nación A mí que sembré en sus campos Mi pobreza y mi sudor A mí que sembré en sus campos Mi pobreza y mi sudor Lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón Lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón Aramo dijo el mosquito Al buey que rompe el terror Aramo dijo el mosquito Al buey que rompe el terror De una bailanta con acordeón Até la luna con acordeón Por una noche lo miré medio sonriendo y monté en sus campos De una bailanta con acordeón Hasta la luna con acordeón Por una noche lo miré medio sonriendo y monté en sus campos Hombre volví y en eso estoy De una noche lo miré medio sonriendo y monté en sus campos Y en eso estoy en el camino Se va por ser